...se registra que al 2012, abril del 2012, y se recuerda las situaciones que hoy en día estamos viviendo en nuestra país. Y dar la economía, la social y la cultura a los jóvenes. ¿Por qué? Porque él habla de esa presión. Y ser considerados los de mayor alto índice de riesgo, mayor relevancia tuvo el voluntariado, fue en las negociaciones de la Colombia, que es otro de los casos en los que los voluntarios han aportado llegar al punto de la paz. Entonces, el voluntario de esa población que era desplazada, fuera partícipe también en estos tiempos de Santo Domingo, en específico el municipio de Santo Domingo. Es importante en programas de seguridad ciudadana, precisamente esa misma identificación y reconocimiento. ...a un baluante del voluntariado del país, y que honra a la... ...de mejor manera que haciéndolo con lo que se ha mantenido por tantos años, y ha sido ejemplo...